Música Pues en primer lugar que haya cercanía con el pueblo, simpatía mutua, así como fue con Adán Adán supo embonar bien con la población, chicos y grandes le gritaban, le hablaban con mucha confianza Entonces que eso continúe, ese aspecto continúe, esa relación de cercanía, eso primero Y otra cosa también es que las obras que quedaron ahí inconclusas, pues que tengan también continuidad Que se les siga dando para adelante Música